Oye, seguimos con más de Puerto Rico, gana y ya yo estoy listo, señoras y señores, el favorito, el favorito, nuestra buena gente, mira, míralo ahí, míralo ahí, óyeme, este equipo está bien guillado, el gordito de Marbel, el hambúrguer favorito de la familia puertorriqueña. Oye, seguí este verano apoyando al Balonceto Superior Nacional de Puerto Rico y ahora puedes conseguir la CAS de colección del gordito en apoyo al BSN. ¿De cuál equipo tú eres? Tienes, mira, Ángel Vasallo, Víctor Liss, Gilberto Clavel, Miguel Ali Verdiel y Benito Santiago Jr. Mira, busca tu favorito y coleccionalas todas, que no te falte en tu barbecue este verano, el hambúrguer más sabroso. Pasa por tu supermercado favorito y guillate apoyando el deporte local. Nosotros vamos a una pausa y vengo ya, estoy con el gordito, ahí está, ¡eh, gordito! ¡Qué rico, el gordito! ¡Ave María!